Eres el león que siempre va conmigo, aunque eres confiado no eres predecible, aunque eres tan bueno no eres manejable, eres el león. Eres el león que cuida mi camino, siendo tan feroz aún eres mi amigo, nadie te puede domar pues tú eres libre, eres el león. Eres indomable como el viento, tan profundos son tus pensamientos que tomarán la eternidad para entender tu majestad. ¡Gracias! ¡Gracias!